Hola, ¿qué tal? Aquí César de Netherware y bueno, vengo con otro ejemplo más que yo creo que es interesante porque en este caso, y como ya habéis visto, quiero comentar tres formas de agregar animaciones a un sistema de acción RPG. A través de esta herramienta hay varios métodos. Quiero enseñaros, como estamos viendo aquí en el editor, pues tres, ¿vale? A través de estas estatuas activaremos los diferentes tipos de animaciones. Por un lado tenemos la opción, vamos a decir, más apropiada que son las animaciones de batalla. Si pulsamos aquí arriba en F8 o en la base de datos, bueno, estamos viendo aquí los eventos que tengo preparado, ¿vale? Pero tenemos aquí en Animations, ¿vale? Las animaciones que se generan para el sistema de batalla por defecto. Es un sistema de batalla, pues tipo Final Fantasy, ¿vale? Por así decir, enemigos en un lateral y los héroes o protagonistas en el otro lateral. Enemigos a la izquierda, protagonistas a la derecha. Digamos, un sistema de batalla por turnos. Pero estas animaciones que vemos aquí, estas animaciones de batalla, ¿vale? Se pueden utilizar también fuera de las batallas. Es decir, en la vista mapa, con el personajillo por ahí moviéndose para un sistema de acción, como digo, ¿no? RPG. Bueno, pues esta es la opción, vamos a decir, más factible porque no necesita de pensar demasiado, simplemente pues a través de estos fotogramas, ¿vale? Perdón, que no los he marcado aquí. Tenemos los fotogramas y entonces podemos hacer pues los que necesitemos y luego podemos ir eligiendo el tipo de animación aquí abajo, ¿de acuerdo? Podemos agregar sonidos, flashes, podemos hacer varias cositas aquí, ¿vale? Yo he preparado, como estáis viendo aquí, la animación de mirar arriba, abajo, izquierda y derecha por las diferentes posiciones que tienen en estos juegos, ¿vale? Aquí podría haber matices porque si el personaje se mueve en diagonales, pues bueno, en realidad, ¿qué tenemos que procesar? Arriba o si se está moviendo arriba a la izquierda en diagonal, ¿qué procesa? ¿La animación de arriba o la de la izquierda? Para mi gusto yo tiraría más hacia la de la izquierda, pero bueno, esto ya es un poco subjetivo de cada uno. Vale, estas son las animaciones de batalla y esto es lo que nos da un poco ya, como digo, sin pensar demasiado. Pero bueno, luego tenemos también el hecho de procesar imágenes, que como ya sabéis, si abrimos, damos doble clic en cualquier casilla de estas, ¿vale? Abrimos un evento y por aquí tenemos en la página 2, Show Picture, a través de este sistema podemos también procesar imágenes. Es decir, de la misma forma que hemos visto las animaciones de batalla, yo puedo hacer una imagen con las mismas dimensiones y hacerlo por imagen. Y aparentemente estamos viendo lo mismo, lo que pasa es que es verdad que aquí tenemos matices. ¿Por qué? Porque la animación de batalla va a sobreponerse a todos los elementos del mapa. Se va a ver por encima de todo. En el tema, en cuestión de mostrar imagen, vemos que aquí en Display Settings estamos viendo que pone About Weather Effects, ¿vale? Por encima de los efectos de clima. Pero podemos hacer lo que queramos aquí. Vamos a aplicar sobre el Parallax, sobre los Tilesets, pero por debajo del personaje jugador, por encima de los eventos debajo del jugador. Es decir, tenemos nueve capas en las que nosotros podemos aplicar las imágenes. Esto nos permite un poquito más de flexibilidad porque podemos hacer la animación. Ya en cuestión de fluidez no te creas que va a cambiar demasiado con respecto a la animación de batalla que hemos visto antes. Antes, pero sí que nos va a permitir hacer un poquito más de capas para decir, oye, pues mira, pues debajo de, yo que sé, de los Tilesets de árbol, pues te vas a tapar. Lo que pasa es que también aquí hay que tener un poquito de cuidado porque depende también si estamos desde la parte de abajo del árbol o desde arriba. Esto lo vamos a ver mejor ahora cuando entremos un poco en materia. ¿Y cuál es la última opción para este tipo de animaciones? Pues la propia animación por evento. Es decir, abrimos otra vez un evento y desde aquí vemos que pone, fijaos que pone aquí Graphic, ¿vale? Pues aquí podemos elegir y podemos venirnos, ¿veis? Como estamos viendo imágenes que podemos elegir de este bloque de la izquierda, de los Tilesets, es decir, de mapa. Vamos a hacer pequeños arreglos aquí para el mapeado y también actores. Bueno, actores, monstruos u objetos. Es decir, al final es un espacio de gráfico que le damos el uso que queramos nosotros. Generalmente son personajes y objetos, ya digo. Pero bueno, uno puede poner ahí, si quiere, pues yo que sé, un haz de luz o un corte como vemos aquí en los slashes, ¿vale? Fijaos que es el mismo haz o slash que hemos visto antes en las otras animaciones, ¿vale? Bueno, son tres métodos que he querido plantear aquí con sus diferencias. Como ya digo, de izquierda a derecha, pues fijaos que aquí vamos a hacer la animación de batalla, la básica, ¿vale? Es decir, la que he enseñado la primera, que no necesita de pensar mucho. Aquí lo que estoy haciendo simplemente es desactivar las otras animaciones, es decir, si está activado el sistema por animación, por chara, ¿no? Por personaje, la última que he enseñado, pues la desactivas. Y si está la de imagen, que es la anterior, pues también la desactivas. Y entonces se activa solamente la que hace referencia a la animación de batalla, ¿no? Fijaos que se desactiva, curiosamente, el 2 y el 3, los interruptores, ya sabéis, posiciones on, off. Y la que se activa es la 1, ¿vale? O sea, ya queda claro un poquito el sistema. Y se borra la imagen 1, que seguramente es la de el haz, ¿no? El slash, el haz de luz este. Seguidamente, pues tenemos más o menos lo mismo. Es decir, aquí lo que hace es, fijaos que en este caso desactiva la 1 y la 3. No lo hace en batch en lotes, porque evidentemente salta de la 1 a la 3. No podemos hacer una operación por lotes. Y activa la 2, que sería por animación de imagen, ¿vale? Y en la 3, pues evidentemente es lo mismo. Fijaos que aquí sí que desactiva en una única instrucción, como digo, en batch, en lote, los interruptores 1 y 2, pero activa el 3, que es animación por chara. Además os he dejado aquí un comentario, bueno, en los otros también, activa la animación por charas. Independientemente es eventos, es decir, la animación esta que os he dicho aquí, ¿vale? Cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Yo, sinceramente, si me tuviese que quedar con una, tal vez me quedaría... Bueno, lo habéis dicho al final, mejor, así os dejo con la intriga. Venga, os voy enseñando y así voy explicando, ¿vale? Esto simplemente, lo que os he dicho, activa el tipo de animación en cuestión, ¿vale? En este caso la animación de batalla y desactiva las otras, ¿vale? Así con cada una. Este activa la de imágenes y desactiva las otras, y este activa la de charas y desactiva las otras, ¿vale? No hay ningún misterio. Este os lo explico ahora después. Si nos venimos aquí y vamos a eventos comunes, podemos empezar por la de animación de batalla, ¿vale? No es muy compleja, es decir, fijaos que es un proceso paralelo general, ¿vale? No es un proceso paralelo de evento, es un proceso paralelo general, pero que como condición tiene lo que habéis visto ya antes. Necesita que el switch que se active sea el que habéis visto, el 1, el interruptor de anim battle, animación de batalla. ¿Para qué? Pues para procesar un comando de reconocimiento de teclas y luego fijaos que estos condicionales, que sería todo este bloque, están anidados, ¿vale? Cada uno va mirando y diciendo, oye, ¿el personaje mira arriba? Vale, pues muéstrame la animación, que sea animación hacia arriba. Bueno, yo lo he puesto en inglés, anim up, en el caso de la derecha anim right, down y let. Es verdad que esto te implica hacer 4, pero bueno, que tampoco es muy dramático, es decir, fijaos que es todo esto, o sea, todo esto es el código que tiene, ¿vale? Evidentemente aquí estamos reconociendo la tecla como siempre de acción, ¿vale? Cuyo valor que va a absorber es el 5 y dejamos que se esté como a la espera o a la escucha de que se pulse la tecla. Fijaos que todas las demás están desactivadas, por lo tanto la única reconocible que hay es select key, perdón, que se haría referencia a zeta o enter, ¿vale? Teclas típicas de juegos de ordenador o emuladores también. ¿Vale? ¿Y esto qué es lo que nos procesa? Venga, pues vamos a ir viendo una a una. Voy a hacer un play aquí, ¿de acuerdo? ¿Y yo qué tengo que hacer? Bueno, pues simplemente me vengo a esta estatua, la primera, la de la izquierda, pulso. Aparentemente no ha hecho nada, pero ya tengo activo la animación de batalla, bueno, la que os he dicho, la primera, la que no hace falta de pensar demasiado, ¿vale? Vale, fijaos, yo puedo estar por detrás de este árbol porque así lo he marcado a la hora de mapear, pero fijaos que a la hora de hacer la animación, me voy a quedar aquí, fijaos que está la animación por encima, ¿vale? Lo veo desde aquí exactamente igual, pero fijaos que en cada posición, pues hace una animación diferente porque así se lo hemos indicado, lo que acabamos de ver. Si miras a la derecha me tomas la anim right y así con cada una, ¿vale? A ver, esta es bastante factible y se puede hacer y, bueno, pues digamos que no se solapen, o sea, que esté por encima de todo, incluso árboles, tampoco es el drama mayor, ¿vale? Esto lo tenéis factible y lo podéis poner rápidamente en vuestro juego y ya está, o sea, no hay mucho drama. Pero os quiero enseñar a los otros porque tienen sus pequeños matices y a lo mejor dice, pues mira, pues si es posible que la animación esta quede por detrás de esta parte donde anime tapa, pues me interesaría también saberlo, ¿vale? Yo os cuento todas las opciones y que cada uno elija, ¿vale? En cuyo caso aquí pasaríamos, por tanto, a la animación de imagen, ¿vale? Fijaos que nos desactiva estas y la que ponen on es la de picture, ¿vale? Por lo tanto, pasamos al evento común, ¿de acuerdo? Animpic. Esto ya, fijaos que ha cambiado sustancialmente, ¿vale? Eso también hay que pensarlo, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí exactamente lo mismo, ¿vale? Un proceso paralelo, pero aquí quien activa es el switch número 2, Animpic. Y fijaos que, evidentemente, la parte inicial es igual, es decir, se está haciendo el reconocimiento de teclas, ¿cuál va a ser? Por la tecla Z Enter, como siempre, que es el valor número 5, como vemos ahí, ¿vale? O sea, hasta ahí ningún misterio. Fijaos que aquí ya necesitamos saber las coordenadas en las variables IMGX y MGI variables 2 y 3 para el personaje. Y son variables de la posición de pantalla del jugador, ¿vale? Para saber en todo momento dónde estamos y dónde va a hacer la animación, ¿vale? Con respecto al jugador. ¿Y qué hacemos aquí? Pues hacemos algo parecido a lo que hemos visto antes. Fijaos que son los condicionales de mirar arriba, mirar derecha, etcétera, pero fijaos que aquí estamos haciendo otras cosas. Estamos haciendo una resta a la coordenada Y, a la vertical, de menos 16. ¿Por qué? Porque cuando mira hacia arriba queremos que la animación se procese un poquito por encima, como a la altura de la cabeza del personaje. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a ir cambiando las prioridades. Ojo, fijaos que tenemos la imagen número 1, llamado SlashUp. ¿Vale? Es el Slash que mira hacia arriba. Si lo miramos aquí. Fijaos que yo he hecho un SpriteSheet y son cada uno de estos bloques la animación. ¿De acuerdo? Así es un poquito más eficiente también. Y en el SpriteSheet, fijaos que tenemos aquí... Fijaos que está animado. Bueno, aquí se va a parar porque hago el zoom, ¿vale? Ahí está la animación haciendo un corte, ¿no? Como una curva. Y fijaos que la prioridad la tenemos en por encima de los eventos, pero por debajo de Player. ¿Vale? Aquí podéis ajustarlo también como queráis. Yo he elegido esta, pero como siempre esto también depende un poco de vosotros. Y luego, ¿qué hace? Pues hace un movimiento de imagen para que le dé tiempo a procesar esta animación que habéis visto aquí. ¿Vale? Esto está puesto, marcado como Animated a esta velocidad. Por lo tanto, necesitamos... No nos vale componer el Show Picture. Necesitamos también un Move. Porque si no, no sirve. No funciona. Se queda... Yo creo que ni aparece. O si aparece, se queda quieto. ¿Vale? Por lo tanto, necesitamos esto. Esto sirve haciendo pruebas y ajustándolo. Si no, como dice aquí Else, si no, ¿qué hacemos? Pues mírame a la derecha. Y a la derecha, pues yo he optado por otra opción. Fijaos que aquí estoy diciendo igual que haga... Bueno, voy a subirlo un poquito. Que haga el menos 16 de antes, pero además también me vas a poner un más 8 a la derecha. ¿Por qué? Porque estamos situando, vamos a decir, virtualmente la imagen a donde nos interesa. Para que esté como un poquito por delante del personaje cuando él mire hacia la derecha. ¿Vale? O sea, la imagen estará desplazada un poquito hacia la derecha. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Fijaos que aquí la animación se está procesando de forma automática. Como os he enseñado aquí en el Animated. ¿Vale? Pero en este caso lo estoy haciendo manual. Es decir, estoy cambiando yo manualmente la posición del sprite. ¿De acuerdo? Con una espera muy rápida. ¿Veis? Fijaos que aquí pone... Fijaos que lo vais a ver aquí muy claro. ¿Veis que pone 1, 2, 3, 4 y 5? Esta es la forma manual de hacerlo. Pero esto también permite que no sea, digamos, todo tan monolítico. Porque aquí la animación se procesa de tirón. Aquí si hay algún problema, pues cuando giremos la animación se corta y ya está. ¿De acuerdo? Esto es un poco por lo que lo he hecho. Podemos haberlo hecho así también, ¿vale? O sea, esto yo os explico un poco cómo lo he elegido y ya está. Seguramente este sistema lo monté hace ya un tiempo. Pero haciendo pruebas, pues me daría cuenta de que haciéndolo sí es mejor. Simplemente. Mirando hacia abajo, fijaos que es exactamente igual que la de mirando arriba. ¿Vale? Bueno, aquí no os he enseñado, por cierto, perdonadme, que he elegido la imagen slash izquierda-derecha. ¿Vale? Fijaos que la animación es exactamente la misma. ¿Vale? Fijaos que el sprite sheet es exactamente el mismo. Solo que está dividido, pues de una forma que podamos ir tomando, pues los diferentes sprites, ¿no? Sirve tanto para izquierda como para derecha. Porque vienen ya todos ahí. Vale, yo creo que ya he recordado por qué lo hice así. Porque daos cuenta que si yo animase esto de tirón, empezaría tomando cada uno de estos fotogramas y lo haría de tirón. Luego pasaría aquí, aquí, aquí. Es decir, se vería un corte así y luego otro corte así. ¿De acuerdo? Es porque, como hice esta imagen, pues lo tengo todo en un único bloque, que es mucho mejor, evidentemente. Pero claro, no lo puedo animar tan de tirón, tan como me gustaría. ¿Vale? Entonces, tiene ese pro y ese contra. ¿Solución a esto? Pues simplemente exportar dos. Es decir, este de arriba sería uno y el de abajo sería otro. Entonces, lo podríamos hacer animado como el primero. ¿Vale? Pero bueno, esto ya es elección. Yo lo he hecho así porque me parecía tenerlo más compacto, más interesante. Y luego animarlo así. De esta forma, ¿vale? O sea, elegidlo como queráis. La de abajo es exactamente igual, ¿vale? O sea, está animado. Fijaos que he elegido el slash down, ¿vale? Es otro sprite sheet. Seguramente es parecido al de arriba, volteado o alguna cosa así. ¿Vale? Y a la izquierda es exactamente igual. Pero fijaos que van cambiando un poquito las cosas. Este dice menos 16 porque queremos que esté un poquito por encima. Este está un poquito por encima. Y a la derecha, este está solamente a... O sea, le hemos bajado un poquito. No le hemos bajado 16. Le hemos bajado un poquito porque no queremos que esté a la altura de la cabeza. Sino que esté más como a la altura de los pies o una cosa así. Y a la izquierda es la operación contraria. Si este es más 8 menos 16, pues es menos 8 menos 16. ¿Vale? Para que esté situado hacia la izquierda cuando viene hacia allá. Por lo tanto, esto ya... Bueno, y fijaos que aquí lo que se hace es que se borra la imagen para que se resete todo bien. Y se hace un jump to level 1 porque queremos que esté preparado otra vez para la tecla. ¿Vale? O sea, aquí es como que se fuerza. Aunque es un proceso paralelo y se está leyendo constantemente. Se fuerza un poquito porque a veces interesa hacer esa operación. ¿Vale? Os lo voy a enseñar, ¿vale? Os voy a enseñar a cada uno y luego hacemos los comentarios. ¿Vale? Fijaos. Activo. Parece que no ha pasado nada, pero sí. Fijaos que esta animación es como un poquito más... ¿Cómo os digo? Como más directa. Como más... Parece como un poquito más cubrida también. Que si cambiamos a esta... Parece que es... Parece un pelín más ortopédica. Bueno, esto no es porque sea la animación del batallero. O sea, por el propio sistema que da del programa. Sino porque estoy jugando siempre con la misma animación. Entonces, varía un poquito con respecto a cómo lo he montado. Pero lo que le decía antes. Aquí siempre estará por encima. Y si cambio a esta... Fijaos que aquí ahora ya la animación sigue... Estoy tapándolo yo con el propio personaje. A ver si lo puedo cazar haciendo un... A ver. Esto es control uno, vale. Fijaos. Ahí lo dejo, vale. Fijaos que está el personaje y ya le estamos tapando nosotros al slash, ¿no? Eso es porque ya estamos utilizando el otro sistema de imagen. Claro, y si vengo aquí... Fijaos. He utilizado en las tres la misma... Como digo, lo que os comentaba antes. Estoy utilizando la misma animación por no andar cambiando. Que es utilizar la misma para que se vea claramente cómo cambia con respecto al sistema, ¿vale? Fijaos como aquí sí que se tapa. Pero tened cuidado porque al tener este tamaño, al tener este tamaño la animación, pensad que si queréis que quede como... Porque pensemos que estos son casillas de 16, ¿vale? O sea, esto será una casilla más o menos tal que así, un poco a ojímetro. Entonces, a lo mejor tienes que hacer que la animación no sea más grande que esto, ¿vale? Tienes que hacer que la cuchillada sea de estas dimensiones. ¿Para qué? Para que no pase lo que va a pasar ahora mismo. Que como yo he hecho un slash más grande, pues ahora... Fijaos que evidentemente le tapona la parte donde está marcado con la prioridad de tapar. Pero por aquí, como no está esa prioridad, pues lo que ocurre es que sale por ahí. Solución. Haced el corte de esta dimensión. De 16 por 16. En un cuadro de 16 por 16. Moveros ahí. Y entonces ese slash siempre quedará aquí dentro. ¿Vale? Esa es la solución en realidad. Si lo queréis hacer con imágenes. Ojo, si lo queréis hacer así, os da igual. Porque aquí... También fijaos que cuando yo utilizo la animación de batalla normal, yo me muevo y me sigue. Como que siempre está actualizándose. Actualizándose. Pero si yo utilizo esta... Fijaos que yo incluso lo piso. ¿Vale? ¿Vale? Es como que... La animación se procesa, se queda en ese punto del mapa y yo puedo seguir avanzando. ¿Vale? A cada uno le puede gustar más una cosa u otra. ¿Vale? ¿Vale? Fijaos. ¿Vale? Bueno, pues esto es como funcionaría con el sistema de imágenes. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería con el sistema de charas? Que me parece... Yo creo que es un poquito el más enrevesado de todos. Y creo que es el que menos se utilizaría, sinceramente. Por poder se puede. Y tiene también sus cositas, sus pros y sus contras. ¿Vale? Vamos a venirnos aquí a la animación de chara. Que como siempre, fijaos que hacemos exactamente lo mismo. Activamos el interruptor número 3, animación de chara. ¿Vale? Y fijaos que lo primero que se hace antes de lo de siempre, ¿vale? De procesar el... Pues eso. La tecla de acción, ¿no? Para los cuchillazos y los golpes. Tecla de acción, Z, Enter. Valor número 5. Lo que se está haciendo es que la animación del chara, ese corte, esté atravesable. Es decir, que no se bloquee por otros elementos. Por otros elementos, perdón. Porque es verdad que lo que estamos haciendo es como si pusiésemos un personaje delante o detrás de nosotros. Dependiendo hacia dónde miremos y ataquemos. Estamos, al final, utilizando un chara. Un evento que se está poniendo en una posición por delante o por detrás. Dependiendo, ¿vale? Más o menos viene a ser lo mismo que el anterior. Fijaos que se están tomando las coordenadas X, Y, ¿vale? Variables 2 y 3. Pero fijaos que ahora son por variables X, Y de coordenada. Antes era por pantalla, ¿vale? Ahora lo que estamos haciendo es situar a un personaje con nosotros. Por así decir, un personaje. Vamos, digo un personaje, pero estamos situando un evento. Una casilla de esas del mapa, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, fijaos que una vez estamos absorbiendo esas coordenadas, utilizamos este setEventLocation, ¿para qué? Para que con esas variables situarlo donde nosotros queramos. Que va a ser, pues, mirando hacia arriba, la vamos a poner encima de nosotros, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fijaos que aquí estamos utilizando una variable, la 4, llamado animChara, que va cambiando, animación de chara, por diferentes valores. Le ponemos en 6, hacemos unas esperas así de las rápidas, luego cambiamos a 7, esperamos a 8, a 9, a 10. ¿No? Qué raro. Estas son las posiciones que va cambiando. Fijaos que cuando mira hacia arriba no le hacemos nada, más que ir cambiando de posición. Pero cuando mira a la derecha, fijaos que le decimos, oye, súmame 1. Y ahora lo que decimos, exactamente igual. Le volvemos a situar y ahora, pues, otros valores, ¿no? Con las mismas esperas. Y cuando mire hacia la izquierda, pues, hace exactamente lo mismo de antes. Y es, bueno, sin añadirle más 1 ni nada, hacia abajo. Esto es hacia abajo. Y a la izquierda le hace menos 1. ¿Por qué hace esto? Porque arriba y abajo no está siendo necesario, digamos, hacer alguna alteración a estas variables de coordenada. Simplemente se sitúa arriba o abajo y hace la animación y ya está. Pero a izquierda y derecha se suma 1 porque en la cruz virtual del juego, me acuerdo que esto lo he comentado ya alguna vez. Entonces, perdón, voy a hacer así un zoom. Si hacemos aquí una especie de cruz virtual de coordenadas, el punto central será donde esté el personaje, ¿vale? Imaginemos que el personaje está, bueno, no puede ser que esté ahí. Vamos a hacerlo bien, venga. Vamos a decir que vamos a tomar exactamente esta, donde está él, ¿de acuerdo? Y así queda claro. Entonces, aquí será positivo, aquí será negativo, ¿vale? Estoy hablando en la coordenada esta de aquí, la coordenada X, ¿de acuerdo? Hacia la derecha positivo desde su centro y hacia la izquierda negativo desde su centro. Lo mismo pasaría con la vertical, ¿de acuerdo? Tiene también esta misma mecánica. Por lo tanto, si le sumamos 1, será que cuando el personaje mira a la derecha, me vas a sumar 1. Por lo tanto, ese evento se va a situar más 1 en donde está él, es decir, 1 más hacia la derecha. Y a la izquierda exactamente igual, pero restándole 1, o sea, 1 a la izquierda. Es básicamente tomar esto que veis aquí y decirle, te pones aquí o te pones aquí. La animación, ¿vale? Si miramos este evento, fijaos que tiene 20 páginas, nada más y nada menos. Y fijaos que está requiriendo que cada página, si no me equivoco, efectivamente, cada página requiere de tener, perdón, el interruptor 3, animación de chara en on y la animación de chara en este caso en 1. Y fijaos que yo lo único que he hecho es un proceso paralelo, ¿de acuerdo? Que no hace falta, por cierto, esto se puede quedar así, ¿vale? Este se me había quedado ahí, pero todos están en action button, ¿vale? Porque fijaos que no necesita procesar nada en proceso paralelo, simplemente hay un comentario para que yo sepa que dice, oye, pues mira, está mirando abajo, en la 2 sigue mirando abajo, sigue mirando abajo. Fijaos aquí cómo va cambiando la animación. Mira abajo, mira abajo y ahora mira arriba, ¿vale? Es decir, las 5 primeras son mirando abajo, luego otras cuantas será mirando arriba. Luego será la derecha, luego será la izquierda. ¿Vale? Eso es, ese es el tema, ¿vale? Fijaos también que cuando mira, por ejemplo, abajo, ¿vale? Está en prioridad sobre los personajes. ¿Por qué? Porque el personaje mío estará detrás de este corte. Por lo tanto, quiero que le tape. Quiero que le tape, ¿vale? Fijaos que yo estoy, lo que digo, utilizando gráfico de chara. Es decir, gráfico de chara es esto. Fijaos cómo, perdón, cómo se animan, ¿vale? Aquí lo que pasa es que se está utilizando animaciones de movimiento de personajes, de andar y todo esto, o lo que queráis. Aquí, igual que hay andar, hay agacharse, saltar, lo que quisiéseis, ¿vale? Pero yo estoy utilizando ese espacio, como decía, para lo que me interesa, que es un corte, hacer una animación de corte ahí. Y fijaos que va cambiando, va cambiando y va cambiando. Ahora, ¿qué pasa? Que la animación estoy eligiendo otra, que son las mismas que habéis visto antes en los otros sistemas, pero fijaos que estoy poniendo below characters. ¿Por qué? Porque ahora, como está mirando arriba, mi personaje va a estar aquí, va a estar tapando al corte, ¿vale? Esto es bueno y malo porque se está aplicando sobre mi personaje y sobre lo demás, sobre el entorno también. Por lo tanto, eso es un poquito el pro y contra que os decía, ¿de acuerdo? Entonces, va procesando el corte, el corte, el corte, el corte, y ahí está. Y fijaos que aquí, fijaos que aquí, está insane. Es decir, tómame la prioridad que tenga este evento con respecto a la demás. Como es la 3, pues en ocasiones, a ver, porque daos cuenta que está insane, esto lo que significa es que por su ID que está aquí, pues el tamaño es el que manda. Es decir, dependerá de si uno es mayor, pues le tapará. Si es menor que su ID, pues no le tapará. O sea, aquí ya es un poco, es que no se sabe. ¿Qué te interesa? ¿Que tape o que no tape? Es que aquí ya es un poco complicado porque tendríamos que poner que este evento a lo mejor tuviese un ID mayor. Habría que verlo. Habría que verlo en cada caso, ¿vale? Pero fijaos que va haciendo la animación. Todos, por cierto, todas estas animaciones de Chara están en Fixed Graphic, ¿vale? O sea, cada gráfico no va a salirse de esa animación, o sea, de ese fotograma, de ese frame, que es lo que hace el Fixed Graphic para que no nos tome otro diferente, ¿vale? Que no se mueva a otra posición ni nada. ¿Vale? Y a la izquierda es exactamente igual que a la derecha. Fijaos que está igual en Same. Y fijaos que cada valor, pues ha ido tomando desde el 1, ¿vale? Pues coge 5 para abajo, luego 6, 7, 8, 9 y 10 para arriba, 11, 12, 13, 14, 15 y 15 para la derecha y 16, 17, 18, 19 y 20 para la izquierda, ¿vale? Este es el sistema. Este es el sistema, ¿vale? Se parecen mucho, es decir, el de imágenes y el de Chara se parecen bastante. Cambian un poco lo de Player Screen con Player Coordinate y luego cambia, pues que situamos lo que es el evento, ¿no? Aquí lo único que se hace es poner lo que es la imagen. En el otro hay que posicionar como tal este evento como decía antes, ¿vale? Hay que irle posicionando en arriba, abajo y derecha, izquierda, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona, que es un poco el asunto, ¿vale? Así que nada, me vengo a la tercera, ya está activo. Vale, y fijaos que efectivamente a cada uno creo que le he dado un sonido de Slash diferente. A ver, voy a activar el otro. Efectivamente. Vale, para también identificarlos por sonido, ¿no? Aparte de sistema y tal. Vale, fijaos que es muy parecido al de imagen, porque es verdad que le podemos pisar cuando nos movemos, ¿vale? Es por el tema de coordenadas y de las variables de coordenadas y esto que digo. Pero vamos a ver qué tal funcionaría. Fijaos que también pasa por detrás de este árbol. Pero fijaos que hacia abajo no, ¿por qué? Porque le hemos dicho que hacia abajo nos tape, pero que nos tape a nosotros y a lo demás. Y hacia arriba, pues exactamente igual, ¿vale? Pero como esta casilla de aquí no le hemos dicho que nos tape, ¿vale? Pues ya está, no hay ningún problema con eso. Pero hay que tenerlo en cuenta, porque creo que merece la pena eso. Yo creo que la de Chara es un poco la menos funcional. Requiere de tener un evento común y luego tener un Chara con, no sé, tropecientas mil posiciones. Creo que es un poquito la más engorrosa, sinceramente. Pero existe y se puede hacer y se puede utilizar, ¿de acuerdo? Es muy, muy cercana al resultado que quedaría con imagen, como hemos visto, ¿vale? Vale, ¿de acuerdo? O sea, esto que nos pasaba antes es por el tamaño de la animación, que no está medido. Si lo quisiésemos medir, pues quedaría como un guante, ¿de acuerdo? O sea, no se saldría por este otro lado. Yo, sinceramente, si me tuviese que quedar con uno para poder hacer este tipo de arreglos, de pasar por detrás de elementos y tal, me quedaría con la del centro, la de imágenes. Esta no está mal para, como digo, no pensar demasiado y, bueno, que se solare por lo que quiera y ya está. Pero esta me parece un poquito la más eficiente, la más rápida, la, no sé, queda como la más fluida y la... Aunque el sistema queda un poquito más complejo que con la primera, pero es la más funcional en ese sentido. Y la última creo que es la menos utilizable, la menos interesante en ese sentido, porque trabajas más para hacer más o menos lo mismo que la del centro, ¿sabes? Y luego la diferencia tampoco se va a notar mucho al tema de prioridades. Por lo tanto, creo que tienen mucho más versatilidad las imágenes en este sentido. Así que ya lo sabéis, simplemente medir el corte de la animación a un máximo de 16, que es el tamaño básico en el que trabaja este motor, y ahí va a encajar perfecto, ¿de acuerdo? Pues lo dicho, ahí lo tenéis. Os lo voy a dejar también, esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? Que lo tenéis descargable para que vosotros trasteéis y podéis decir cuál os interesa más, cuál os gusta probar más y que incluso cacharreéis. Pues mira, me quedo con la primera o me quedo con la segunda o incluso me quedo con la tercera. Yo quiero tener mi evento de corte que se va situando siempre por ahí y ya está. Pues puede ser factible también, ¿vale? Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado, que os guste, que me dejéis también vuestros comentarios y vuestro me gusta. Y por supuesto, suscripción y pasarle este vídeo también, no solamente a gente que le gusten los videojuegos, porque nosotros tenemos videojuegos ahí, sino a gente que quiera desarrollarlos o aprender también este estilo, sobre todo pixel art, cenital, aventura RPG y todo esto, ¿vale? Venga, muchas gracias, espero ahí vuestros comentarios, suscripciones y like y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! No, no, no.